Ya llegó, ya llegó, el que te gusta, que te siento algo, el que te agrada, el que te informa, el que te agrada, hasta que se acabe. Este programa está pegado, a todo el mundo le ha gustado, te oriento siguiente, la gente está enganchado, te trae información, tema de reflexión, de modo atractivo te da educación. Yo siento la gente, con temas musicales, de todo lo justo, está lleno de detalles, dispuesto a ayudar por encima del pencanse, prende la tele, que es progreso, el que te gusta, que te siento algo, el que te gusta, que te siento algo, el que te gusta. Volvemos a estar juntos en esta cita que nos da la oportunidad de vivir un tiempo diferente. Hoy les proponemos acercarnos de manera especial a una agrupación que ha sido paradigma de varias generaciones de cienfuegueros y que próximamente estará cumpliendo 30 años de fundada. Pero sigue siendo una generación muy joven, ¿no crees? Claro, porque sus integrantes siempre han sido adolescentes. Parece una contradicción, pero no lo es, porque se trata de Ismaelillo, un proyecto creado por el maestro Gonzalo Bermúdez. Y más que un proyecto, Katy, yo diría que ha sido una escuela donde se han graduado muchísimos músicos cienfuegueros. Amigos, este programa está para no perdérselo. Tenemos muchísima música hoy. Y muchísimos invitados relacionados con esta agrupación. Lo que viene a continuación es parte de la trayectoria de Ismaelillo. Ismaelillo fue una escuela en todos los sentidos, aspectos de los estudios, de comportamiento, de razonamiento humano. Y eso fue una escuela en general para todos. Ismaelillo es más que una escuela porque se aprende de todo. Se aprende, hay que estudiar, hay que tocar bien la música, ser buena persona, comportarse donde cada uno se encuentre, la situación que se encuentre, saber comportarse como es. La importancia que tiene este proyecto, que aquellos niños que no pueden ir a una escuela de música, llegan aquí y aprenden a tocar un instrumento y después, un tiempo, una X cantidad de tiempo, pasan a la vida profesional y esa es la importancia que yo lo encuentro. Bueno, imagínate, fueron seis de los más importantes años de mi vida, desde los 10 hasta los 16. Fue muy importante a la hora de formar mi carácter, mi personalidad y además como músico también. Yo venía de escuela de música, pero simultaneaba la escuela con el Ismaelillo. Y nada, fue mi formación completa. Ismaelillo para mí significó la escuela de la vida. Soy lo que soy, gracias a Ismaelillo, es la verdad. Pienso que Ismaelillo nunca se va a acabar. Eso va a seguir y si no es Gonzalo, otra gente se encargará de eso. Ismaelillo es lo máximo. Mira, desde el centro sur de Cuba, Tiempo Joven tiene moña, Tiempo Joven tiene toque. No te metes juntas, no quiero que te equivoques, esto sigue, tiene moña, Tiempo Joven tiene toque. Bueno, significa muchas cosas, porque aquí he aprendido cosas que yo nunca había hecho ni nada. Yo no tenía ese talento para tocar batería y el maestro me ha informado y me ha llevado por un camino muy bien desempeñado. Y así he logrado muchas cosas buenas. Para mí ha sido una escuela, mi vida, mi preparación no solamente como profesional, sino también como persona. Porque aquí enseñan de todo, hasta cómo comportarse y cómo cantar, cómo dirigirse al público, cómo tener más experiencia. Para mí ha sido excepcional. Para mí ha significado mucho. Ese fue mi primer grupo, mi primera experiencia aquí. He desarrollado mi vida, todo lo que he desarrollado aquí hoy, conocimiento. Nunca olvidaría del marido, la exigencia que nuestro maestro nos exige para mejorar sus peleas con nosotros. Peleas en buen sentido, pero son sus cosas, como que las cosas salgan bien, la gira, todo ha sido maravilloso. Es una experiencia inolvidable. Y mientras Jordan nos prepara esa sorpresa que dice él, nos tiene para hoy, ya está a mi lado Gonzalo Hermúdez, el maestro. Es todo un honor que comparte el set conmigo el día de hoy. Gracias. Sé que es válido hacerle esta pregunta, aunque bueno, se la han hecho en otras ocasiones. ¿Cómo y por qué surge la idea de este proyecto Ismaelillo? Bueno, Ismaelillo surge a partir de una necesidad de la escuela. Tengo 42 años ya en la docencia y cuando llegué a la escuela Pedro Romero Espinosa en el año 1980, me encontré que ya había necesidades de hacer un triángulo entre la escuela, la educación artística y la comunidad. Es así que empecé a hacer investigaciones sobre qué cosa es lo que más les gustaba hacer a los muchachos. Ya yo tenía experiencias en cuanto al trabajo coral, que durante muchos años fue mi primera intención en cuanto a la educación artística, pero a estos muchachos no les gustaba cantar, querían tocar instrumentos. Yo no tenía en estos momentos conocimientos acerca de instrumentos musicales y me acerqué a la banda de conciertos de Cienfuegos que estaba director Leo Frido y él me explicó, bueno, que fuera allá, llevábamos a los muchachos, veían los instrumentos, qué instrumentos les gustaba, etc. Así comenzó la idea de enseñarles esos instrumentos que ellos querían. Pero por la falta de base musical de ellos y mía, yo tuve que crear un sistema para apoyarme pedagógicamente hablando y que aprendieran a través de números y símbolos matemáticos. Diga usted que complicado. No tenía la nomenclatura para esto. Entonces a través de este sistema nemo técnico, los Ismarillos primeros se forman. Y esto fue, bueno, un éxito desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista humano y luego fue desde el punto de vista cultural. ¿Cuándo se da cuenta que este proyecto trascendería a través del tiempo? Mira, creo que eso fue algo que fue ocurriendo en el tiempo. No fue nada propuesto. Mi interés era que los niños aprendieran a amar la escuela, que salieran bien en sus notas, que aprendieran a quererse los unos a los otros y que la comunidad en su conjunto tuviera una posibilidad del mejoramiento humano. ¿Cuántas generaciones lleva ya el Ismaelillo? Y dígame si recuerda alguna en especial, la que más trabajo le haya dado, la que mayor anécdota tenga, aunque todas deben tener muchas, pero claro, en especial. Ismaelillo ya lleva en su haber con siete generaciones. Si pudiera recordar alguna, yo creo que sería un poco difícil, porque cada generación ha tenido su etapa. Sin embargo, la primera generación la consideré mis hijos. Creo que ese fue el primer parto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, las demás generaciones todas tuvieron sus momentos culminantes, su importancia. Y lo más lindo de todo eso es que me pude realizar como profesional, como ser humano, y contribuyen algo al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Ya al paso de casi 30 años, usted en lo propio, en lo personal y lo profesional, ¿le quedan algunas insatisfacciones con respecto al mismo proyecto? Bueno, quisiera no tener 57 años para volver a empezar. Entonces, dígame, ¿tendremos Ismaelillo para estar dentro de mucho tiempo? Bueno, mientras que la vida me lo permita, aquí estaré. Muchas gracias por habernos acompañado, es todo un placer. Y bueno, ¿por qué no presenta usted mismo lo que viene a continuación? Bueno, vamos a hacer ahora un tema que gusta mucho a la juventud de Maná, corazón espinado. Esto es Tiempo Joven. Tiempo Joven. El hombre que me está matando me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarlo, mi cuerpo no da razón Mi corazón espinado, herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué olor le doy Ay, mi corazón espinado, cómo duele, me duele el amar Ay, cómo duele, cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando se le ha lastimado Pero tú sabes que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, mi corazón espinado, cómo duele, me duele el amar Ay, 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 cómo duele el amor Ay, ay, mi corazón espinado, cómo duele, me duele el amar Ay, 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 cómo duele el amor Oh, 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 oh guitar solo Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar conmigo Cuánto se acabó el amor Corazón espinado Corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón, corazón, corazón Corazón espinado Mi corazón espinado Corazón espinado Corazón, corazón, corazón es fin El maestro dice él, se está poniendo viejito Y nada, lo más que quiero es un poco de agradecimiento a Dios primero Por haberme dado la posibilidad de haber pertenecido a una gran obra como esa Que más bien es sobre la humanidad, porque cualquiera toca música Pero cualquiera no es un buen hombre, ¿no? Siempre Isma Lío va a estar en mi vida porque fue el principio de mi carrera musical Actualmente la mitad de mi orquesta, ahora que ya es casi una de las van igual La mitad son Isma Lío, es decir, estoy tratando de recuperar un poco A ver si logro que casi completa sea Isma Lío Y bueno, ya tengo seis integrantes, es decir, lograr unir seis muchachos que crecieron contigo Es para mí importante, ¿no? Y seguimos siendo hermanos Así que Isma Lío siempre deja una huella, para mí y para todo lo que pase Yo creo que es un ingrato en que hable de música y no mencione de dónde salió Y ya está a mi lado Rafaela Santana, más conocida como Cachi Buenas tardes y bienvenida Buenas tardes Tengo entendido que eres la voz principal de la actual generación de Isma Lío Quiero que me comentes cómo es que llegas aquí y desde qué tiempo llevas en el grupo Bueno, mira, hace siete años atrás yo era la pianista de la séptima generación El maestro siempre me dijo que le gustaba mi timbre de voz Pero me interesó mucho más por el piano Luego tuvo que irse a Ecuador a cumplir una misión allá internacionalista Y entonces cuando regresa, volvemos a retomar las cosas del grupo Todos lo esperamos Y entonces él decidió que yo fuera la cantante Quiero que me cuentes qué sentiste ante la gran responsabilidad de pasar a ser la voz principal del grupo Eso me sorprendió mucho Tenía mucha pena El maestro era arriba de mí ahí Tienes que moverte Tienes que reírte Tienes que estar Y yo de por sí soy muy tímida Ya he podido vencer eso Y ahora me siento muy cómoda en un escenario Y doy la vida entera ahí Hay un antes y un después de ti Antes de la incorporación a la agrupación Cuéntame acerca de esto Bueno, te cuento que antes era más niña Era mucho más inmadura Aparte tocaba el piano Ahora creo que sí he influido mucho Porque ya he tomado valor en cuanto a la responsabilidad En cuanto a cómo comportarme encima de un escenario Porque de mí depende cómo va a sonar mi orquesta Y la convivencia con mi grupo ya se me ha hecho más que imprescindible Has crecido junto a todos tus compañeros Has logrado tener una mayor maduración Te sientes mucho más responsable ante lo que puedas enfrentar en tu vida Te sientes satisfecha entonces Sí, mucho Además de estar en esta agrupación ¿Dónde trabajas o estudias? Estudio en la universidad de aquí de Cienfuegos Estoy estudiando primer año de la carrera sociocultural Qué bien Muchísimas gracias por haberme acompañado Gachi Y bueno, espero que si te volvemos a invitar regreses Claro Bien, y continuamos aquí en Tiempo Joven Con algunos de los integrantes que tenía anteriormente esta agrupación Mi padre es algo grande y un hermoso como el sol Mi padre me ha entregado lo más puro de su amor Mi padre me ha группado 3 Mi padre me haquarterad como el sol Mi padre me habro Rescríbete Mi padre m tonehera Y me ha supuesto que me ha stre return Si, puede vencer ya Mi padre me ha hecho lluvia Mi padre me ha gehadido Mi padre me haice Mi padre me hacía fique ¡Gracias! También para hablar del valor de este proyecto que tanto agradecemos todos Están a mi lado Alfonso y Jan Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Quiero que me cuenten cómo es que llegan ustedes a este proyecto Bueno, mis inicios en este proyecto fueron cuando tenía 7 años Mi papá me llevó a un ensayo que tuvieron Y entonces, desde el primer día empecé tocando percusión menor Que no era en esta séptima generación, yo vengo de la sexta Y llegué a tocar batería ya cuando se fue a formar la séptima generación El maestro me preguntó qué quería yo tocar Y yo escogí la batería Y esto para mí ha sido una escuela, un reto Cada día quiero ser mejor ¿Hace cuánto tiempo que surge esta séptima generación? Y así mismo me dices cuánto tiempo ibas tocando la batería Bueno, la séptima generación surge después Dos años después que yo estaba en la sexta Que viene siendo Ya estaba en el tercer grado Ya estaba más o menos del quinto grado Empezó la séptima y desde chiquitico empezamos ahí Y el maestro trabajando con nosotros Nos fue jugando, nos fue enseñando los instrumentos Y así fue como comenzó todo Y Andri, quiero que me cuentes un poco a ti Porque me he dado cuenta que eres bastante, pero bastante callado Cuéntame cómo llegas tú a este proyecto Bueno, fue una vez que el marido fue a tocar en Tolipán, donde yo veo Y mi mamá habló con el maestro, Gonzalo Y le dijo que estaba haciendo una nueva generación Que era la séptima Que iba a empezar en septiembre Era cuando estaba en quinto grado Hace como nueve años casi Y empecé ahí Tocando el piano Con la calle Y ahí en el grupo Mis maridos me formaron Una buena educación que da El maestro Gonzalo Me ha hecho bien para la vida Tocarle el piano ahí Para todos Imagino que siendo tan jóvenes Tienen que dedicarle tiempo a ambas cosas A los ensayos Deben salir, divertirse ¿Cómo organizan su tiempo? Bueno Yo salgo de la escuela Yo Estuve en la avena y morí En artes plásticas Pero yo tengo mi tiempo organizado Porque después de la escuela Yo juego los ensayos Aunque tengo trabajo que hacer de la escuela Yo siempre estoy ahí Y nunca falto los ensayos Siempre Yo temprano Bueno, yo terminé el 12 en el pre Y estoy ahora sin hacer nada Porque estoy paseado a los pre-ingresos Estoy metido en un grupo de teatro De generoso Gonzalo Y más o menos ahí Acuerdo más Los ensayos son a las 7 de la tarde Yo vivo en Tulipán Comenzaba con el transporte Tardísimo Llego casi las 9 de la noche a mi casa Es mucho el tiempo que hay que dedicarle al grupo Pero es bueno Porque te formo ahí ¿Qué sienta en permanecer a una agrupación Que tiene tanta historia como la de ustedes? Bueno Primeramente sentimos un respeto hacia este proyecto Porque eso ha sido formado desde 30 años antes Y nosotros no hemos mantenido ese criterio que tienen la gente de nosotros Y estamos saliendo adelante Y eso sobre el grupo Ustedes han puesto otro granito de arena Para que la historia continúe y continúe Y esperamos que haya Ismaelio para rato Cuéntame tú, Andy ¿Qué sientes? Bueno, un tremendo honor Pertenecer a Ismaelio Que lleva 30 años de historia Y como es eso ahí Es tremendo honor pertenecer a ese grupo Muchas gracias por haber compartido conmigo estos minutos Gracias Y veamos qué piensan otros jóvenes Acerca de este proyecto y del maestro Llevo Ismaelio 11 años Y para mí ha significado Tener nuevos compañeros Como una escuela Una satisfacción muy grande estar aquí con el maestro Gonzalo Llevo 9 años en Ismaelio Y para mí ha sido lo más grande Me he formado como hombre, como persona Y nada, lo máximo Muchas cosas me ha enseñado a educarme Me ha enseñado a educarme como persona, como hombre Como todo Sí, sí, es muy exigente Pero él tiene una buena base Porque tiene mucha experiencia Y sabe mucho de la música Entonces te puede corregir Todo lo que pasa es que yo sabía tocar antes Pero me faltaba la técnica A la vez de corregir la técnica Yo soy mejor tocando ahora Y nos ha sabido inculcar Cada uno de nosotros Respeto, amor, educación En Ismaelio Ha aprendido a ser honesto Agradable con las demás personas Tener valores humanistas Una cualidad positiva Un excelente maestro Negativa No sabría qué decirte Me gustaría que no regañara tanto Bueno, en vista de que Jordan no aparece No me queda más que despedir sin él Eh, buenas ¿Y tú dónde estabas? Yo te dije que tenía una sorpresa ¿De qué se trata? Nada, que el director de este programa Se ha pasado toda la temporada arriba de mí Diciéndome que cante Y hoy le voy a tomar la palabra ¿Y tú le pediste permiso? Si tú supieras que por falta de un permiso Tengo dos Tengo el de Bieser y el de Gonzalo Que tú doy la gentileza De prepararme un tema con su agrupación Increíblemente Tú me sorprendes Mira, despide Que ya voy el camino así Ah, disfrútame Que esta canción va dedicada a ti Bueno Ojalá y todo le salga bien Yo los invito a que nos volvamos a encontrar Dentro de 15 días Pues será el último programa de esta temporada Quizás nos volvamos a ver por ahí En la calle Y si no, aquí estaremos Allá va eso Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo quiso el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que viene contigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que diga el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Vio canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Oye, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Casi yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Cuidado Quiero beberme de ti Todo lo prohibido Te quiero, te adoro por siempre Te digo Me tienes en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos